Mi Nolta 50mm f1.7 Un lente construido en 1981 Hace 43 años En 1981, la internet no existía tal y como la conocemos hoy Tampoco existían los teléfonos de bolsillo Por tal razón no vale la pena enfocarse en los detalles técnicos de un lente de hace 43 años En lo que a mi respecta, es mejor hacerse la pregunta ¿Qué puedo hacer yo con un lente de hace 43 años? Y la respuesta la tiene un dicho que dice No es la flecha, es el indio En este caso sería, no es el lente, es el fotógrafo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!